Hola 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 Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de A S Embar Ay Hola Hola ¿Tienes que decir hola bebes? Digo hola bebes Hola bebes Ok, como vieron en el titulo Hoy te les traigo un video Super especial Porque es la primera vez que El Yeye va a hacer un video tan serio Y tenemos tiempo Entonces yo no voy a estar estresada Y Es super serio porque vamos a postar Un hand roll O sushi ya, sushi da lo mismo Pero el punto es que Como que el tiene que hacerme cosquillos Cosquillos Tiene que hacer sonidos buenos Para que a mi me de cosquillas Y también le da que a ustedes les de cosquillas Pero yo no entiendo como que esto esta mal puesto Porque como que me llega Ya como la sombra de esto ¿Cachai? Ya bueno, pero por mientras les voy a hablar así Porque, I mean Después va a estar el con el micrófono Porque yo no voy a hacer nada en este video Más que disfrutar de sus sonidos No, pues yo voy a estar acá sentadito Voy a hacer todos los sonidos Ok El rey también El rey también Ay, y lo cool también de este video Es que la idea es que no lo edite Entonces sí, para que Así como que los bloppers Ojalá que no sean bloppers Eh... Altos Si hay que son bloppers altos Que los van a hacer despertarse Lo voy a cortar y voy a editarlo Pero la idea es que no Entonces también Él tiene la presión De hacer los sonidos bien Y no fuertes Ni tan bruscos Para que a ustedes no les duela ¿Dónde queréis sacarlo el lente? ¿No te incomodan? No Ah, pero como tú querés Pero más así Ve y más así, ya Te queremos hacer una mención a la óptica Que se oficio con los lentes Pero va a estar en la cajita de descripción Para que la vayan a seguir Tiene promociones con el código Sofigo Entonces va a ser súper cool Ya Entonces empecemos Like, subscribe, and... Comment Comment El micrófono es tuyo Ok A ver, ¿por qué puedo empezar? Yo creo que voy a empezar por este sonido Que es un squishy Mira, se ve En la cara Ok Uh ¿Qué pasa? Ola, 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 ola ¿Vas a dar coquilla? Te vas a dar coquilla a ti ¿Ah? Te vas a dar coquilla a ti Por eso 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 ¡Aplausos! Esta cosa, que no sabemos que es Si sabemos, si sabemos ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? ¿Qué? Estas aquí. Estas aquí. Estas aquí. ¿Qué? ¿Qué? ¿De verdad no sabí que es? Sí, sí, sé que es Yo te quería explicar Sí, sí, sí Acabó eso, sí Acabó eso Ay, sí, con eso Que me dan mucho Es un ejercicio ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Eres superbueno! ¡Vaya a tronedar! ¡Eres demasiado bueno mi amor! Muchas gracias, muchas gracias Voy a ver este video 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Eso tambien es muy buen sonido ¿Viste mi video asi? ¿Que hice? No lo viste, pero cuando es O no se si lo subi ya Todavía si suena muy bien Ay mi mamá, se me cae así Ese movimiento no se porque Pero eso será la camara Si se va a escuchar igual ¿Tú si? ¿Si hago así? Si Pero el movimiento como de sacar Pero hace algo con la boca No, otra vez Tucutum Hacelo aquí ahora ¿Que cosa haga? Si, pero asi como sacándolo Si, cuyillo Eres super experto The last, the last The last, I don't have a last But you can use maybe I have to take the other one Look at this No, 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 no Hey, come on, fly There was another one It looks like the last three It looks like the last three Which is the last three The last three To me I'm so happy But one it looks like they're And one It was a good one It looks like that There is a lot I can't tell ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!